No es un ente, es un hacker Ya, 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 ya ¿En serio? Chicos, parece que en este momento está Ladybug en cepeto, yo sé que es muy raro, pero tengo que decirles que este personaje que se puso en nuestro cipiro como Ladybug ya no lo usamos y entonces empezamos a ver que estos personajes en cepeto cobran vida, ustedes les han sacado fotos y en este momento le mandaron mensaje a Carlos Panela muchos de ustedes le empezaron a mandar y mandar que lo estaban viendo entonces nos vamos a meter con nuestros personajes Sí, sí, Sonny, estos son los alumnos del video de hoy Si tú también quieres un saludo, por favor suscríbete con el botón rojo de aquí abajo voy a meterme, estoy muy retrasada Yo me meto contigo porque si no Vamos a grabar cada movimiento que hace Ladybug, entonces den like para que vayamos a verla Lo estoy viendo en este momento está en el videojuego de Casa Embrujada está y ya se puso Marinette La de mi abuelita hubieras visto un día se le estaba tirando las alas por la noche y se le derramaba el aceite Lo peor es que los vulgaros, los que le pasó su comadre, se los derramó todos y se veían así todos blancos, así horribles Pervertido Espérate, ya entró ¿No sabes qué es un vulgaro? No A ver, ya me estoy metiendo al mundo Dice que yo no puedo No, no, no le veo, no le veo ¿Cómo no vas a poder? Dice que hay una vez Rápidamente entra, estoy aquí esperándote Dice que mi cuenta ha sido hackeada No la veo ¿Cómo vas a ser hackeada? Tiene el dinero que metí en ese peto ¿Tienes dinero en ese peto? Como 20 pesos, me compré un cabello Chicos, acuérdense que estos personajes cobran vida de alguna manera Hemos captado a Elsa Corran a ver ese video donde muchos de ustedes la han captado caminando Se han sacado fotos con ella, jugando Corran a ver para que vean Ay, prueba Ok ¡Ahí está! ¡Ahí está conmigo! ¡Sonic, Sonic! ¿Cómo? ¡Ahí! Se está acercando más gente ¿Y si le hablas? ¿Querés que te responda? ¿Sí? No, 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 no Me da mucho miedo No la vayas a perder de vista Me da mucho miedo, vamos a seguirla Sí, síguela, síguela Voy a tratar de seguirla Voy a intentar, este, actualizar mi aplicación Ay, no puedo seguirla tan rápido Corri, corri, corri ¿Ya viste? Es una maestra del parkour ¡No puedo hacerlo tan rápido! Tú puedes, Sony, tú puedes No puedo jugar tan rápido Esto me pone muy nerviosa ¡La perdí! ¡La perdí! ¡A la derecha, a la derecha! ¡No, no! ¡Derecha o izquierda! Díganme derecho o izquierda ¡135 mil likes! ¡Para que vaya a la derecha! No, no, mejor a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Todos la están buscando La estoy buscando Pero no la veo Hay que ir muy sigilosos ¿Dónde será que está? ¡Métete al juego, por favor! Ya, 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 ya se está Es que no me deja actualizarlo ¿Y si me hackeo Ladybug? ¿Ya la que te va a hackear? Sí, como en el nuevo trailer ¿No viste? Que ahora están en Shanghai Y hay otra niña que se parece a Marinette ¿No viste el trailer de Shanghai? Chicos, por cierto, ¿quieren que hagamos una recopilación de todas las cosas creepy que pasaron en ese trailer? No la encuentro Es que dice que tengo que borrar aplicaciones o ni me hackearon ¡Bórrala! Me hackearon el... ¡Bórrala! ¡Ahí está! ¡Ya la vi! Espérate, espérate ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí viene alguien ¿Eres tú? ¿Eres tú? No Está bailando, está bailando Oye, qué río Espérate, espérate, no Mira, mira su cara ¿Ya viste? Como que se está burlando de mí Es como de ascendencia UVA Ya sé hacer... ¡Me mira! ¡Me está viendo! No se ve en los ojos Es guerra de miradas Espérate ¿Eres Lele? ¿Qué? No entiendo para qué No, 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 no Voy a quedarme ahí, voy a ponerle para qué Para qué Estás teniendo una conversación con Lady Para hacer hack ¿Qué? ¡No! ¡Me entiendas! ¿Qué lo mandé? No, por favor Mi teléfono se trabó, ya no reaccione Ya, ya se lo mandé Espere por... ¡Sí se me viste! ¡No! ¡No, no, 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 no! Dile que tú primero y yo nunca ¿Cómo me observa ya viste? Es aterrador Es muy feo Oye, la luna es roja Cada que la luna es roja pasa... ¡No! Esa no es la luna, es una calabaza Mira viste como me están mirando Voy a pegarle Ya sé No, 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 le estoy haciendo caritas bonitas Sony, ha llegado el momento de que utilices El chat de voz No, el chat de voz no, por favor Por primera vez vamos a usarlo No, no, no Es una emergencia No, 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 no No, mi mamá me tiene prohibido usar el chat de voz en cepeto Porque no sabemos con qué personas nos podemos encontrar Y más si esta persona ya dijo que es un hacker Que no es un ente Esto lo acabamos de descubrir en este momento ¡No es un ente! ¡Es un hacker! ¡Hala, es un tiempo de un hacker! Por eso nos está buscando Porque tiene toda nuestra información Es muy fácil Obviamente no es hacker No, obviamente si ¡No! ¡No! ¡No me lo hacía! ¡Ay! ¿A qué sigue? Pregúntale si es hacker Eso está bien raro Apagó el teléfono y luego me lo prendió ¡No! Ya saqué a uno pero... ¡No! 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 ¡Mírala, mírala! Espérate, espérate ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Quiero una Miraculous! ¡Le dijo! ¡Se echó a correr! ¡Se echó a correr! ¡Ya estoy yendo! ¡Desapareció! ¡Desapareció! ¡No! ¡Aviéntate! ¡No puede ser! ¡Me voy a aventar! ¡Todos cantemos! ¡Ya me aventé! ¡Ya me aventé! ¡Ya me aventé! ¡No la veo! ¡No la veo por ningún lado! ¿No crees? ¡Carlos Panela! ¡Por favor! Estoy tratando de reactualizar mi teléfono a ver si funciona Estoy buscándola ¡Ahí está! ¡Síguela! ¡Ahí está! ¡Le estoy siguiendo! ¡Dile que ya me regresa mi información! Ok, voy a decirle Regrésale su info porfa ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! Se están enterando que ella es kanker Todos se están acercando Todos se están enterando porque saben perfectamente que ella está muy rara ¡Use el chat de voz, Sonia! ¡Use el chat de voz! ¿Qué hago? ¡Pero mi mamá me lo tienes prohibido! ¡Dile! ¡Yo le digo! ¡Yo le digo! ¡A ver! Lady, porfa Ponle chat de voz activate ¡La segunda! ¡No! 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 Ok, ya me está dejando entrar otra vez a Cepeto Por segunda vez estoy entrando Espero que esta vez ahora sí me deje Hay varios que están ¡Tirón! ¡Te echamos! ¡Lo tiró! ¡Lo tiró! ¡Lo tiró! ¡Mira lo que le está pasando! ¡Ya viste! Voy a usar el chat de voz ¡Qué bueno! ¿Será que ya me regreso mis datos? ¡Qué bueno! ¡Convénseme para que no te hackee! ¡No! ¡Salí de la sala! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¡Ya acabo de entrar! ¡Tengo que usar el chat de voz! ¡Voy a tener que usar el chat de voz! ¡Lo usamos al mismo tiempo! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¿Qué voy a hacer? Voy a pararme ahí donde está ella y voy a decirle ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Sí, Carlos Panera, porfavor acércate! ¡Tú pregúntale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Bueno, bueno, hola! ¿No te escuchas porque yo creo que te hackeó? ¡No! 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 Voy a usarlo yo! Voy a usar el chat de voz Chicos, acabo de poner la configuración de voz porque no me dejaba en la casa embrujada Dice, eres... ¡No le alcancé a leer! ¡Eres alguien! ¡Me puso! ¿Eres quién? La sala está demasiado llena ¡Ya no me deja entrar, Suni! Mira, si ella fuera hacker ella no necesitaría el chat de voz para escucharme Como le damos permiso a Sepeto de que nos escuche si ella nos está hackeando pues ella nos tendría que escuchar pero... Sí, yo tengo un primo que es hacker y sí, dice lo mismo que tú eres Sí Eres la segunda que ya hackeé a 89 usuarios ¡Ya llevo 89! ¿Qué onda? ¿Qué habría sido el 89? No sé ¿Eres hacker? ¡Sí! Dice que sí es hacker Algo que solo podría saber un hacker algo que nadie más sepa Pregúntale de qué es tu maquillaje si fuera hacker podría ver en tu cámara Ok, ¿de qué es tu maquillaje? No, el tuyo ¿Por qué lo sigue escuchando? No sé ¡Ay, nos está volviendo! ¡No! ¡Le dejamos prendido! ¡No, pero le apretaste y no se quitó! ¡No, pero...! ¡Hackeó el botón! Viste, no nos ha contestado nada No sabe de qué es tu maquillaje ¿Dejaste la puerta abierta? ¿La puerta trasera? ¡Sí está abierta! ¿Cómo sabe? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Quiero que vean esto! ¡Quiero que vean esto! ¡Sí la dejamos abierta! ¡Sí está abierta! ¡Les voy a enseñar ahorita mismo! ¡No! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hay que cerrarla! ¿Qué tal si está aquí? ¡No! ¡No puede estar aquí! Voy a revisar la puerta. ¡No puede ser! 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 ¡No puede ser!